El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, confirmó que en el local regional fueron aprobados 11.954 millones de pesos para la optimización del acueducto entre los municipios de Cereté y San Carlos. Con el proyecto se quiere aumentar el acceso de servicio de agua potable a 18.412 usuarios en comunidades rurales como los corregimientos de Venados Campanito, en Cereté, La Ceivita, La Coroza, Argentina y Las Tinas, municipio de San Carlos. Acaba de ser aprobado en el local regional la optimización del acueducto regional desde Cereté hacia San Carlos específicamente, en las zonas de Los Venados Campanito, La Ceivita, La Coroza, Argentina y Las Tinas, beneficiando a más de 12.000 personas, también invirtiendo cerca de 12.000 millones, exactamente 11.954 millones, que apuntan a generar mayor equidad, que apuntan a generar bienestar, que mejoran precisamente este servicio vital del agua. De esa manera seguimos llevando obras, seguimos llevando hechos a nuestro campo, para nuestros campesinos, para nuestra gente, porque ahora le toca al campo, ahora le toca al pueblo. En concreto se optimizará el sistema de acueducto adecuando la fuente de abastecimiento y la infraestructura de redes hidráulicas con el instalado y reposición de tuberías para la prestación del servicio en estas zonas.